11 y 27 de la mañana, 19 grados de temperatura. Si les parece bien, volvemos al móvil. Vamos. Dale, estamos contigo, Bella. Muchas gracias, Cuca. Me vino hasta el Punta Carretas porque se está desarrollando la novena edición de Casa Deco. Nos saben todas las cosas hermosas que hay para ver. Y ya vamos a saludar a nuestras entrevistadas del móvil, a Renata Batione y a Simena Arcos Pérez. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Bienvenidas a Desayunos. Bueno, muchas gracias, Desayunos, por estar acá, por visitar la muestra. Bueno, ¿qué nos pueden contar sobre esta nueva edición de Casa Deco? ¿Qué se van a encontrar los que vengan? Bueno, hay una gran variedad de propuestas, no solo de propuestas de cosas de decoración, de mobiliario, sino también de paisajismo, de arte. Está muy variada este año. Y la propuesta, además, incluye charlas, un montón de actividades. Sí, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en la novena edición. Sí, además, la plataforma de Casa Deco se caracterizó siempre porque, además de la muestra de exhibición de los productos de interiorismo, tenemos un living donde sucede en cada una hora una charla de diversos contenidos, todos relacionados al interiorismo. Hablando de eso, bueno, este es un evento muy esperado. ¿Cuáles son las tendencias en interiorismo, en paisajismo? Mirá, las tendencias son súper variadas y, por suerte, lo relacionamos también con el mundo de la moda. De repente, de tu estilo podés encontrar diferentes propuestas. No tiene por qué ser una tendencia sumamente marcada. Lo que sí, las fibras naturales, ya desde hace un tiempo, pisan fuerte en todo lo que, inclusive en los cerrajes, en lo que son, bueno, todos los textiles. Y después, la parte de paisajismo, que tenemos la intervención de Alejandro O'Neill, un paisajista súper destacado, que tiene un proyecto Campo Sucio, donde hizo una intervención fabulosa con todo Chircas, que recogió de un campo. Ahí, bueno, mientras vamos recorriendo un poquito, para que también todas las personas que están en la casa puedan hacer el recorrido con nosotros. Nos decían que, además, en esta edición hay un montón de charlas. Así que, ¿con qué se van a encontrar? ¿Qué tipo de charlas? Bueno, como comentaba Renata, hay un calendario de charlas muy variado. Arquitectos, interioristas, artistas. Ayer también ya tuvimos varias con esos contenidos. Así que los esperamos a que se suben a todas las charlas, que las pueden encontrar en las redes sociales de Casa Deco, Casa Deco MBD, o por la página web. Eso está bueno también, que pueden ingresar a las redes sociales y ahí chequear todas las actividades que hay. Y, bueno, novena edición, o sea, viene siendo un éxito este evento y año a año va creciendo más. ¿A qué creen que se debe este gran crecimiento? Bueno, creemos que, obviamente, atrás de todo esto hay un gran esfuerzo, dedicación y pasión con la que lo hacemos. Las marcas también ponen todo ese esfuerzo y dedicación. Y, obviamente, que el mercado es el que manda y el mercado es el público. Lo espera, edición tras edición. Y es el que nos impulsa a seguir adelante. Y, además, es la única plataforma que hay donde las marcas pueden mostrar sus productos, pueden lanzar sus productos acá, mismo usar la plataforma esta de Casa Deco para poder mostrar todo eso que quizás no lo tienen en otro lado, donde reúnen un solo lugar y todo el conglomerado de gente que pasa. Entonces, es interesante. Claro que sí. Aparte, bueno, cada vez hay más opciones para ver. Venís acá, te enterás de todas las tendencias. Es realmente enorme la exposición. ¿Y cómo se puede hacer para participar? No, se viene en directo al estacionamiento Palmera del Punta Carreta Shopping que queda en la calle de atrás, en frente a la entrada a Vía Acua, en el piso 3. Y es por, simplemente se registran, se pueden registrar en la puerta o por la web también. Perfecto. Así que, sin previo aviso, se puede venir directo. Sin previo aviso y hay que destacar que no es adentro del Shopping Punta Carreta, sino es en el estacionamiento que está por detrás. La calle se llama... Víctor Soldiño. Víctor Soldiño, Eva, repetimos bien. Víctor Soldiño. Lo ponen en el Waze y llegan. Ponen en el Waze y te llevan a todos lados. Bueno, ¿y hasta cuándo están? Empezó el 16 y ¿hasta cuándo se puede venir? Estamos hasta el sábado 19, de 14 a 21. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y los esperamos. Bueno, queda hecha la invitación. Me voy a quedar recorriendo yo, a ver si me llevo también alguna cosita, porque no saben lo que es esto. A todos los fans de la decoración, no se pueden perder esta novena edición de Casa Deco. Buenísimo. Te lo juro que vamos a estar ahí. Gracias, Nadia. Beso grande y que termines lindo el cumple. Hasta mañana. Gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, hoy en desayunos.